Manuel, ey, ya despierta, mira que biznagas y los cocuyos, está amaneciendo, ya casi llegamos a venado. ¿Cuánto hace que no vienes por acá Manuel Ramos? ¿Escuchas? Es el sonido del río, ya pasamos por la fábrica de tesíos. ¿Cuánta agua? Y pensar que nos rodea el desierto. ¿Cuánto tiempo, tantos años y todo parece tan igual? Te fuiste con la familia antes de la llegada del siglo XX. Tú mismo no lo sabías, era para no regresar nunca. Allá lejos te cautivaron otros paisajes y texturas distintos a los del altiplano. Los relieves barrocos, la modernidad, el tiempo apresurado, la complejidad urbana, ah, y el fenómeno guadalupano. Cambiaste tu mundo desértico primigenio de árido América por imágenes y usos diversos. Te atrapó el misticismo. No te dejaría nunca. Lo volcaste hacia tu familia, tu entorno y tus imágenes fotográficas. Manuel Ramos Sánchez. Naciste en Venado, San Luis Potosí. Era el año 1874. Unas cuantas fotos lo atestiguan. Con la familia emigraste a la Ciudad de México. Eras a un niño. Aquel no era tu sino y acabó como destino. En 1905 te casas con María de la Luz Vázquez del Mercado, con quien tienes seis hijos. Sin duda, con una predilección especial por tu hija Tere, porque es con frecuencia tu modelo para fotomontajes de temas bíblicos o sátiras políticas. Ella heredó tu legado artístico y junto con tu nieto Manuel ayudó a su rescate. Tu casa familiar, añoranza del campo, la estableciste en el entonces lejano y semirural barrio de Popotla, en la Ciudad de México. Pero para tu labor más significativa, te vas a las calles a realizar jornadas como testigo de sucesos claves en la vida del país. Eres de los primeros y más atinado fotógrafo-reportero mexicano. El cronista visual de la Ciudad de México te llamaron entonces. Fuiste fotógrafo de personajes no previstos ni imaginados. Al presidente Porfirio Díaz lo viste en plenitud, pero también consignaste la presencia de una multitud fuera de su casa que exigía su caída durante el último día de su mandato. De Francisco Madero consignaste su entrada triunfal a la ciudad, pero también su salida en ataúd de la prisión de Lecumberri. Se te atribuye una foto de soldaderas o adelitas, y no son tales, sino vendedoras de hortalizas bajando del tren en la estación Buenavista. Pero había revolución mexicana de por medio e imaginación para recrearla. Fuiste testigo de la escena trágica y captaste en el Palacio Nacional a Pancho Villa y Emiliano Zapata cuando se instalaron en la oficina presidencial. Aparecen en esa misma foto Dolores Jiménez y Muro y el legendario periodista norteamericano John Reed. Tardamos en saber que eras el autor de esa imagen porque se le atribuye al colectivo fotográfico Casasola, al cual pertenecías. ¿Sabes? Esa foto la llevó luego el canadiense Arnold Belkin a una pintura mural. También realizaste registros visuales y patrimoniales de arquitectura colonial y neoclásica de la Ciudad de México. Esto al lado de Don Guillermo, el papá de Frida Kahlo. Inspirado en las pinturas de José María Velasco, igual que él, hiciste fotos paisaje de los volcanes Popocatépetl e Ixtlacíhuac y del Valle de México cuando aún merecía el calificativo de Alfonso Reyes como la región más transparente del aire. Registraste la Guerra Cristera y tomaste partido en favor de ella. Hiciste entonces fotos de misas clandestinas, del fusilamiento del Padre Pro y del corazón del León Toral, el asesino de Álvaro Obregón. En mayo de 1923, haces la foto oficial de la imagen original de la Virgen de Guadalupe en su soporte original sin vidrio por medio. Tu congruencia en perro te llevó al desempleo por no plegarte a las paradojas del mandato oficial. Nunca estuviste en la fila de los descoloridos. Por eso hago mías las palabras de Alfonso Morales Carrillo, quien opina de tu trabajo. Es un fotógrafo que supo, al igual que el poeta Ramón López Velarde, de los párpados narcóticos de las estatuas y del inútil retorno a los edénes subvertidos. Solo me resta decir, Manuel Ramos, que tu vida y tus fotos están para película. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!